¿Cuántos átomos hay en 45 gramos de hierro? Para resolver este ejercicio vamos a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Abogadro que establece que el número de moléculas es igual al número de Abogadro por el cociente masa sobre la masa molar Aunque esta ecuación está pensada para número de moléculas, funcionará para número de átomos si la masa molar que reemplazamos es la masa molar de un elemento es decir, su peso atómico expresado en unidades de gramos sobre mol Dicho esto, la demostración de esta ecuación puede encontrarla en el video que voy a dejar en la esquina superior derecha Por lo tanto, en este ejercicio lo único que vamos a hacer es seguir la fórmula como un algoritmo de solución Una receta Dicho esto, comencemos La identidad en este caso es un elemento, que es hierro El número de Abogadro es 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol La masa dada son 45 gramos a dos cifras significativas La masa molar es igual al peso atómico del hierro, 55.85 en unidades de gramos sobre mol En el análisis dimensional tendremos gramos que multiplica, gramos que divide, mol que divide y mol que divide a una división se cancelan El resultado queda dimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de entidades Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es superar los valores Entonces, 6.022 por 10 elevado a la 23 no a la derecha por 45 sobre 55.85 El resultado a dos cifras significativas es 4.9 porque 5, el primer no significativo, es la frontera de redondeo hacia arriba Entonces, 4.9 por 10 elevado a la 23 átomos de hierro Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con aproximaciones de Fermi Entonces, el número de Abogadro es 6 por 10 elevado a la 23 La masa dada es 45 sobre la masa molar que voy a redondear a 55 por redondeo de Fermi en lugar de un redondeo estándar Entonces, sacamos quintas. Quinta de 55 es 11 y quinta de 45 es 9 Por lo tanto, tenemos que dividir 6 por 9 igual a 54 sobre 11 Entonces, si colocamos 5 sería 55, entonces toca un 4 Entonces, de 44 a 54 hay un 10 10 no cabe en 11, así que colocamos el punto o coma decimal y el 10 se convierte en 100 Por lo tanto, aquí coloco un 9 para que sea 99 pero ya no me importa porque ya tengo las dos cifras significativas Así que uniendo los resultados manuales obtengo 4.9 por 10 a la 23 El mismo resultado que obtuvimos con la calculadora Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad